Santé Masajes, porque todas somos Santé. Amigas y amigos, continuamos en la alfombra verde de la 49 entrega de los galardones El Sol de Oro. Pero no nada más están premiando figuras del cine, figuras de la televisión, figuras del teatro, del ámbito musical. También, y eso se me hace maravilloso que los Castelazo hayan pensado también en premiar a las trayectorias de gran labor. Como en este caso de la señorita. Ana Ruth Carrasco. Galardonada, por supuesto, pero usted dígame, ¿por qué? Yo ya lo sé, pero usted dígame. Superación constante en la salud integral, de muchos años, muchísimos años de estar cuidando, de vernos, no nada más vernos bien, sino sentirnos bien. La salud es lo más importante que hay que cuidar. Si hay salud, tenemos belleza, si no, no hay nada. Ajá. ¿Y cómo me cuido yendo con Ruth? Santé tiene un spa especial exclusivo a mujeres, donde moldeamos y estilizamos la figura, pero no nada más eso, sino también una forma sana de pensar, de mantenernos en la vida, en una filosofía sana y a la vez con hábitos saludables. En la alimentación, el ejercicio, es una salud integral, o sea, la salud está en todos lados, en la mente, las emociones, en el cuerpo, en todos. Entonces, es importante y invitados a Santé. ¿Cuántos años dedicada a esta labor, mi querida Ruth? Desde que recuerdo, desde los 15 años, casi, tengo 49. Y además, amigas y amigos, no sé si la puedan panear, lo que se ve no se juzga, y hay que predicar con el ejemplo. ¿Pueden decir, fiu, fiu, muchachos? Bueno, se quedaron mudos mis camarógrafos, ¿viste? Claro que sí. ¿Dónde está tu spa? Dime, ¿la página, las redes, etcétera? Bueno, es exclusivo de mujeres, y sí, puedo, no sé, es tan exclusivo que solamente con recomendaciones o algún teléfono, nada más. ¿Pero lo puedo dar? Con todo el gusto del mundo. Ok, se pueden comunicar al 59, 59, 5915 o Villaguay, incluyendo un 55 antes. Igual, 55, 59, 59, 5915. Pues, enhorabuena, qué bueno que usted es una de las galardonadas por esa labor tan maravillosa. Se lo agradezco porque vernos bien no es nada más lo que el espejo ve, sino es más hermoso sentirme bien. Irradiarlo, irradiar toda esa salud que traemos en general, integral. Pues usted, irradienos y mándenos a comercial con esa belleza integral. Vamos a un comercial y regresamos. Santé Masajes, porque todas somos Santé.